Hola Rosa, bienvenidos otra vez a Calabuso Retro Rosa, ahora otra vez con otro beat con un top con un top 5, ahora nos toca una saga super clásica, legendaria como la verdad las últimas dos que hemos hecho pero en esta ocasión es Mega Man X el bombardero azul, una evolución tremenda que tuvo en el cambio del Mega Man Classic a lo que fue Mega Man X pues otra vez me acompaña mi compadre Ovidio Torres vamos a platicar un ratito de esta saga que también nos apasiona demasiado y pues como estas compadre, muy buenas noches, como has estado que onda mi estimado Cobolio, como andas, gracias a Dios, muy bien hermano espero que te estés a todo dar, creo que en dos palabras compadre aparte de decir puramente la verdad yo creo que resalto algo ahí que es que revolucionó una saga ya tenía seis juegos canónicos en la NES viene el Super Family Con viene este Super NES y la evolución se tenía que dar Castlevania ya había evolucionado en los 16 bits Mario había evolucionado en los 16 bits la raza que se quedó en el NES ya estaba como que pensando que Mega Man era lo mismo con un detallito cuando a los desarrolladores les ocurre la saga X fue la revolución total y aquí andamos para dar el top 5 es correcto Cooper, bien dijiste ya urgía un lavado completo un cambio y lo dio para bien revolucionó y refrescó aún así siguen saliendo en paralelo la saga clásica y la saga X como que tenían muy marcado ahí los los caminos y la ambientación el manejo de los de la historia incluso pero bueno compadre empiénsale si gustas con tu con tu número 5 muy bien bien, mi número 5 compadre adiós ay, ya se adelantó este chavo mi número 5 es el Mega Man X3 este Mega Man compadre muy bueno, muy interesante viene a consolidar lo que se presentó en el 1 y el 2 que el 1 y el 2 fueron de catarsis fueron de cambio y consolidándose en el Mega Man X3 es un juego que los propios jefes los propios escenarios representan ya un retro un reto, perdón hacia los jugadores experimentados ya con las mecánicas que se tienen que tener bien aprendidas con el control bien dominadas los saltos en el aire para impulsarte tanto vertical como horizontal que requieren cierto dominio un juego muy bueno un juego que le guarda mucho cariño eso sí creo que no es el más difícil de los Mega Man X creo que es el más fácil a verlo a mi punto de vista pero es entrañable porque yo lo veo como la consolidación de lo que sembró X1 y X2 es correcto hombre muy bien X3 me va a dar X3 tú número 5 así es entonces vamos a ver el mío pues nada si nada menos que me va a dar X3 este bien digo fue otra la primera vez que que salía cero como persona bueno no que salía sino que podías jugar con Xero los Robot Masters no me gustaron mucho las armas tampoco pero fue un buen airecillo que le dieron por ahí al agarrar a cero si bien no lo podías no lo podías usar en los jefes con los Robot Masters pero sí lo podías usar en la escena entonces que bueno en sí no te explicaba ni siquiera el manual como hacerlo yo me acuerdo que lo descubrí de Xiripa le picabas a la pantalla de selección de armas y le picabas al R o al L y aparecía se movía la cortina y aparecía cero pero bueno te dan un hint en la escena intro donde sale cero y puedes seguir con él entonces sí fue muy bueno pero le faltó ese un poquito más para ya veníamos de dos de dos versiones yo creo que sí definitivamente mejores que que esta entonces ya coincidimos también en ese Mega Man X3 el 5 así es Mega Man X3 el cuarto compadre vámonos el puesto número 4 para mí es el Mega Man X4 es un juego que para muchos es inclusive de los favoritos es el primero que salió para Playstation es una historia muy madura bueno toda la saga X es una historia muy madura pero yo creo que con la incorporación del coronel con la incorporación de otros personajes el propio final del juego pues ya ya es un juego muy maduro las armaduras están muy buenas las armaduras del X4 los disparos están muy buenos los Robot Masters los jefes están muy intereses también es un juego que en lo general yo creo que viene a refrescar lo que lo que era la saga X obviamente bajo el estilo de gráficos de Playstation se modificó completamente personalmente me gusta más pero es un gusto personal lo que como se veía en el X X1 y en el X1 X2 X3 pero no quiere decir que se vea mal para la Playstation al contrario es una evolución que se tuvo que dar entonces para mí el proceso número 4 es el X4 es correcto muy buen juego muy buena muy buena introducción a los 32 bits de lo que fue Playstation ya era ser un personaje jugable al 100% una historia pues se puede decir que alterna o diferente a la de Mega Man porque cada uno tiene sus motivos por separado lo cual estuvo muy bien pero correcto tu Mega Man X perdón tu puesto 4 Mega Man X4 muy bien vamos a ver el puesto mío el número 4 viene siendo Mega Man X8 este ya viene siendo para lo que es el Playstation 2 no me lo esperaba este siguió la mecánica de de escoger dos dos jugadores que venían del Mega Man X7 que estuvo malísimo el Mega Man X7 malísima el peor de todos yo estoy en 13 o el 6 que es el de los peores pero yo creo que está peor del 7 si se lo lleva entonces este yo creo que implementó bastante bien la mecánica de los dos personajes desbloqueas a otros tres personajes que son las navegadoras Ayla y no me acuerdo como se llaman las demás pero desbloquean muchas armaduras Zero tiene su armadura también propia X obviamente tiene más armaduras la Icarus es la Ultimate fantástica y Axel por fin puede usarlo de buena manera es un buen personaje pero esa combinación de X y Zero está fantástica en este juego cambió el algo el esquema porque tenía ataques combinados especiales que bajaban un montón a los enemigos tenía buenas armas de habilidades de los Robot Masters de los Robot Masters que utilizabas pues en sí me gustó mucho me entretuvo mucho esta versión de Mega Man que ya ya se le estaban notando los los pasos yo creo que regresaron a una buena fue una buena decisión haber regresado al 2.5 D que eran escenarios en 3D con entre 2D y 3D sí porque definitivamente no se pudo hacer una buena transición del 3D al menos en la saga X porque ya estaba si has de acordar el Mega Man 64 que era el estilo pues era 3D el llamado Walnut de Mega Man que es el Mega Man Legends o el Mega Man 64 es la la gimmick de Nintendo de hacer de Super Mario 64 entonces acá lo pusieron el Mega Man 64 pero bueno yo creo que fue una buena una buena edición haber regresado a lo clásico entonces el mío es número 4 Mega Man X excelente compadre échale bien mi puesto número 3 compadre ni más ni menos que Mega Man X2 X2 ok X2 compadre fíjate de aquí para adelante debo decir algo porque batallé muchísimo para decidir para mí lo siguiente este puesto el que viene y el primero son mínimas pero mínimas las diferencias se pueden decir que están en el mismo escalón sí ándale totalmente este juego me gustó mucho implementa un nuevo una tecnología me acuerdo que era la primera vez que había diagramas en 3D que se podía hacer el propio Sigma me gustó mucho como le dieron ese retoque a Sigma de hacer un virus vaya Zero en sí también proviene de un virus de Dr. Wily de su creación que Zero era realmente el enemigo en la saga X los Robot Masters están geniales disfruté cada uno de los Robot Masters los disfruté aquí no hay uno malo es buenísimo los Robot Masters la armadura es de la mejor de los mejores que jugué me encanta me encanta el Oriuket que se haría compadre ah como no cuando ibas a creo que en la segunda fase de Sigma que tienes por arriba camino difícil y no hay puros picos tienes que usar el poder de fuego cargado para hacer una tipo U y bajar luego pegarte a la pared izquierda y entrar a donde estaba la cápsula donde te daban ahí pero algo que me gustó muchísimo fue la trama de rescatar a Zero Zero muere en el 1 derrotando a Bile bueno se quedó por la armadura de Bile en el 2 te enfrentas a 3 personajes que están difíciles que tienen su nivel de reto la verdad este que durante las fases los vas aniquilando para agarrar las partes de Zero las 3 partes si no lo logras al final te enfrentas a una copia de Zero es que compadre he puesto 3 puesto 2 y puesto 1 no me va a bastar los adjetivos calificativos ni los epitetos para decir lo bueno que son así es correcto muy bien tu puesto número 2 me hagan X2 muy bien así es entonces vamos a ver mi puesto número 2 también me hagan X2 entonces este también fue otro boleto la armadura me gustó mucho el diseño de la armadura incluso las explosiones de los enemigos que se vean azul y todo eso estaba cambiado cualquier cosilla pero estaba chido agregan ahí la motillo algunas escenas de la moto que le dio un cambiecillo levesón al estilo bien lo dices bien lo comentaste eso eso de andar ayudando a reparar a cero estuvo bien eso de que los enemigos aparecieran en ciertas escenas con ciertos caminos secretos que de repente llegabas a uno a una puerta donde ibas a enfrentarte con un boss y no había nadie y dices chica que onda pues el resultado que ahí aparecían los uno de los de los que tienes de los tres que tienes que fregar para para volver a armar a cero el shoryuken eran unas puntaditas que venían dándole a Capcom con algo especial cuando juntabas todo a como en el tres que tenías el chip de la armadura de oro también estaba con madre entonces si fue una muy muy digna secuela el megamanix 2 que también viene siendo mi número tres a mi se me hace compadre y sin utilizar la espada el augurio que nuestros números 2 y 1 van a ser o iguales o van a estar cambiados yo creo que sí yo creo que sí entonces vamos a ver cuál es tu número 2 2 megaman x5 compadre es que mira megaman x debió haber terminado en el x5 aunque la jugada del 8 rescató inclusive perfeccionó algunas cosas de las mecánicas nada se va a comparar a el inicio en el x a la consolidación en el x3 al cambio en el 4 y el punto cúspide en el x5 es correcto de hecho Inafune así quería que fuera originalmente que ahí terminara la saga pero que hicieron vendió mucho y que pues ahora le sigue y le sigla apresuraron mucho el 6 y pues resultó un malísimo juego el x6 pero sí ahí debió haber culminado en muy buena manera la saga x aquí como te dije en el pasado no tengo nada vaya puedo decir que los robot master puedo decir que los escenarios puedo decir que la jugabilidad con cero que la jugabilidad con x las armaduras los disparos los disparos cargados todo compadre todo de este juego es excelso todo de este juego es muy bueno pero ¿por qué lo puse en el 2? por la historia compadre la historia es emblemática es épica es el final que yo quería ver es más cuando supe el final cuando lo jugué y vi el final dije no o sea aquí acabalo o sea era era la clausura perfecta para el spin-off de x de la serie de megaman era lo que debía ser cero muere compadre como muere como debió haber muerto compadre no había necesidad de rascarle en el xx no había para nada que hacer no hombre recuerdo mucho el escenario del tren no sé si tú recuerdas del oso creo que ah compadre pero no 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 es que así como te digo ese te puedo decir todos compadre cada escenario tiene lo suyo inclusive cuando ya lo cuando ya lo juegas y lo vuelves a jugar si lo juegas con x primero luego con cero es diferente jugarlo compadre si lo hicieron muy bien y yo quiero decirles a todos los que los que ven esta transmisión los que ven este video que se dé la oportunidad de jugar canónicamente los x si no es que no lo han jugado jueguen el 1 2 3 4 y culminen que sigan la historia que sigan la historia si ya quieren después meterse con el 6 7 y 8 adelante cada quien pero para mí Ovidio Torres no hay como simplemente jugar del 1 al 5 te lleva te va llevando la mano te va llevando la mano clausura alto clausura como las buenas óperas en el tono alto así es una diferencia que me gustó más en el 4 es de que te puedes aventar la historia completa con los tanques de energía con los corazones con todo y no había no había problema acá si los agarras con 1 ya no los puedes agarrar con 0 o no los puedes agarrar con X entonces ya ahí tenías que decidir a quién le dabas qué y eso fue lo que más o menos digo son nitpicks son cosillas pero te hubiera sido una historia una selección del personaje como en el 4 y te lo levantabas completito sin la necesidad de que si no lo agarraste si agarraste un corazón en alguna escena ya no lo puedes agarrar con otro personaje pero eso es un detallito mínimo estoy de acuerdo con lo que comentas pero yo creo que eso es parte de la dificultad que la raza como nosotros compadre que como dijimos en este año pasado es que venimos de juegos de Ninja Gaiden sí, sí, por supuesto o sea ya esa toma de decisiones que tienen consecuencias a lo largo de la trama del juego por la jugabilidad por el nivel de reto no le da el toque perfecto es correcto muy bien tu puesto 2 y me hago en X5 muy bien vamos a ver mi puesto número 2 no lo tengo físicamente pero bueno viene dentro de la X Collection que es el Mega Man X4 ese es para mí el que tengo corriendo acá atrás fue un cambio también un brinco muy importante en la saga me encantó poder jugar con 0 desde el inicio sale el Black 0 está buenísimo la almohada del Black 0 y para mi gusto la mejor armadura que ha tenido Mega Man que tengo la figura aquí que es la de Ultimate Armor está rota o sea ese ya te lo avientas claro no lo puedes sacar de una manera normal pero sí, sí lo tienes que hacer un shit code y luego llegar a la primera cápsula del Dr. Wiley del Dr. Wiley del Dr. Light y ya la te la bloqueas pero pues es una el diseño está maravilloso y a todo lo que comentamos el brinco los gráficos la música prácticamente todos los Mega Man son muy buenas desde los Mega Man clásicos el X8 entonces como te digo me gustó mucho que dividieran la campaña el general estuvo chido Sigma digo sale oculto según él y digo sabes que Sigma pero bueno lo tratan de de pegarle al actor pero sí me encantaba yo mi puesto número 2 Mega Man X4 compadre pues yo creo que sabemos cuál es el 1 compadre déjenme nada más te comento porque pues yo creo que también estamos en la misma más quisiera hacer un par de menciones honoríficas bueno bueno uno es este que es el Command Missions no sé si te lo jugaste no ese no lo jugué compadre este es este es de RPG es un RPG tradicional a mí pues me gustan mucho los RPG cuando salió la saga X en esta versión en formato RPG uff olé te lo jugué a muchas razones le gustó de acuerdo pues viene era algo era difícil el juego pero me encantó el diseño de la armadura de X está muy chido también tienes a los tres personajes Axel el 0X entre otros nuevos este una nueva historia un nuevo enemigo tienes armaduras ocultas están batallas de jefes secretos y todo está fantástico fantástico este juego y hay uno de déjame ver si lo aguántame un segundo estos dos juegos que fueron muy buenos también para el formatito ah claro que sí bueno yo jugué el 1 buenísimo para lo que fueron el Game Boy Color sobre todo el 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 Extreme 2 ya yo jugué el 1 el 2 no lo he jugado muy buenos esos esos los dejo ir como mencionadorífica y pues te digo yo creo que si ponemos el el número 1 compadre no hay otro que no sea no hay otro que sea no se mueve siempre he pasado con el 1 es correcto compadre Megaman X así es esta portada que todavía que la vi en la revista el uno intento y todo y fue sumado con un hype tremendo tremendísimo el mío también Megaman X es Megaman X el puesto número 1 no se por ahorita ahorita cambió ahorita ya no se por qué no cambia no se que le pasa a esta siempre falla en la última siempre falla en la última y ahorita que eso que no vi ahora este video ni nada como te comenté compadre el 2 el 5 y el 1 los 3 son buenísimos pero el 1 si tiene a mí un peso específico importante ¿por qué? porque es el cambio compadre yo venía de jugar el 1 2 3 4 5 6 en el NES me los aventé compadre batallé muchísimo para pasarlos Super Nintendo me acuerdo que Super Nintendo obviamente primero jugué el Mario World Castlevania y yo ansiaba créeme mi hermano yo ansiábamos que habría que saliera algo de Mega Man para el Super Nintendo y luego cuando pero realmente pensábamos que iba a ser una tasa de 16 bits gráficos diferentes quizá algo así no no pensamos en un cambio tan radical como la serie X cuando lo jugábamos compadre y no te puedo decir es que es como cuando juegas en el Link to the Past por primera vez que vienes del Zelda del Zelda Adventure of Links o Link pero y luego te vas al Link to the Past es algo similar el brinco la jugabilidad el cambiar la armadura el tener la posibilidad es más el cambiar la armadura o tener armaduras te ibas sintiendo como que ibas tú madurando con el personaje compadre los corazones como el nivel de vida se iba haciendo por arriba y vaya yo creo que todos los que saben de videojuegos y conocen de Mega Man X saben que el uno es emblemático y como cereza el pastel para mi punto de vista desde el Wildest Team no hay mejores canciones que las de Mega Man X tanto las de Sigma como las de Armel Almadilo Sparmandril Sparmandril un juegazo yo creo que este juego es digno de ponerlos en lo más alto de lo alto de los juegos que revolucionaron a la industria es correcto desde la primera vez que ves a Vile que no puedes con él no puedes hacer nada no sabes qué onda te truena y luego llegas a cero y tú ay hijo de eso Mario que onda de dónde viene y poco a poco como dices tú vas agarrando piezas de armadura vas siendo más fuerte ahí viene la primera vez el Hadouken como un movimiento secreto que incluso Light sale con el trajecillo de Ryu se ve bruto y lo llegas a volver a pelear con Vile y cero se sacrifica y te da su cañón si no lo agarraste antes ahí lo agarrabas entonces viene abriendo el Mega Man X fue un parte de aguas también en historia en jugabilidad ese dash que tenías que luego ya era de cajón pero acá tienes que conseguirlo con la parte de las piernas entonces las armas están buenas los Road Masters el cambio lo que si puede fregar primero a Storm Eagle y luego te ibas a Spar Mandrill los pedazos de la nave estaban ahí o si fregabas a Shield Penguin luego te ibas a la de Buffalo no a la de Buffalo perdón a la del Mamut la del Adelante que estaba congelada la lava entonces esos detallitos le daban un toquecillo especial que lamentablemente no en todas las otras creo que todavía en la X2 siguieron con eso pero no en las demás pero estaba muy muy bueno estar descubriendo detallitos y eso no lo sabíamos los cubrías jugando y jugando y jugando porque tú lo ves no había no había internet no había más que en revistas y el boca en boca y seguir jugando y no traes esos detalles eran geniales no Sigma como enemigo es otro de los grandes ya venimos del cambio de Wily que era más caricaturesco más tranquilón más ligero ahora sí que más light y acá era más serio el vato bueno la historia en sí y bueno en la de el juego este no sé si tú lo entraste a jugar el Maverick Hunter para el PSP que es un remake del 1 que está buenísimo y de aquí viene el día Sigma que te cuenta la historia de cómo Sigma lo que está tramando cero y todo está buenísimo la versión del OVA de M1X que viene aquí ahí se lo recomiendo lo pueden buscar en YouTube en YouTube y la ventaja de todos los juegos que han salido pues que hay compilaciones que te las puedes aventar sin problema te puedes agarrar para el Xbox One para el Play 4 y te avientas toda la saga y no son caros de conseguir yo lo tengo para el Switch y está genial aquí los cubieros Zapata dice que cero mi dios si cero es un personaje porque veníamos de un personaje rojo como Protoman que era más secundario y de repente vemos a un personaje igual rojo que no sabemos qué onda ni nada y que nos ayuda lo vemos desde el principio más poderoso se sacrifica vayas cero es un personaje complejo y ahorita dijiste Wily más caricaturesco pues sí pero Wily dejó al peor enemigo de Mega Man en la serie X así es cero y Mega Man son como Goku y Vegeta compadre se traen ganas los dos están juntos sí pero se traen ganas es correcto y pues bueno compadre ahí quedó ahí quedó los tops ahorita como es si ahorita nos metemos de lleno con el chat con la raza compadre cortamos aquí dejamos el top ya ya a resumido volvimos a igualar varios escalones tú y yo tanto como en el Mega Man clásico entonces no andamos tan perdidos pienso yo es más déjame me echo un dorito compadre para festejar eso pues bueno si más por momento este fue Calabuso Retro y nos vemos en la próxima saludos no 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 Gracias por ver el video.